¿Me falta alguno? Listo, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Duan, vas con el equipo de dos. Estefanía, Paula, Valentina y pues obviamente tú. Listo. Ojo. Aquí vamos a empezar por tiempo, ¿listo? Entonces aquí voy a poner el cronómetro. El equipo que más se demore, pues es el que va a empezar. Ahora. El equipo uno. El equipo uno, entonces, Daisy, Diana y Felipe van a ir a buscar un objeto en el baño a partir de allá. Corre tiempo. ¿Cualquier cosa se puede? Sí, pero tiene que ser del lugar que yo les indique. Listo, llegó Daisy, llegó Diana, falta Felipe. Listo, Felipe llegó. 17 segundos, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver si lo pueden superar. Ahora, equipo dos, que es Estefanía, Paula y Valentina, obviamente y Duan. Van a ir a ir a traer un objeto a la cocina a partir de allá. Corren, 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 corren. Listo, llegó Paula, llegó Duan. Por allá llegó Valentina. Falta Estefany. No, no. Uno, Estefany llegó. Adivinen cuánto. Por ahí 15. Menos. Adivina, 15 segundos con 39 milésimas. Casito. Entonces, por dos segundos de diferencia, inicia el equipo uno. Ahora, ¿cuál es la dinámica del juego? La dinámica del juego es la siguiente. Le quitó lo que estaba cocinando con lo que estaba cocinando su mamá. Por allá quitaron el almuerzo de alguien. Sí. Ahora, muchachos, pónganme atención. ¿Cuál es la dinámica de la actividad? Entonces, la historia tiene que tener, pues obviamente, un inicio, una introducción, un desarrollo y una finalización. Pero, ojo, tiene que ser con las condiciones que hemos trabajando hasta ahora. O sea, si quieren, pueden actuar, pueden dramatizarlo, pueden usar cualquier objeto que tengan a su alrededor. La idea es que, digamos, entre ustedes eligen quién va a iniciar y tiene que nombrar el objeto que tomó. ¿Listo? Y, obviamente, la historia más creativa, yo voy a dar la valoración, pues es la que se va a llevar mi apreciación el día de hoy. Y, pues obviamente, un aplauso. Así. Ya. Entonces, ojo, del equipo uno, como fueron los que menos se demoró, les toca, entonces, entre Daisy, Diana y Felipe, decían entre ustedes quién va a dar el inicio. Daisy. Listo, democráticamente, Daisy. Bien, entonces, ojo, tú puedes decir quién continúa la historia, o bien sea Diana, o bien sea Felipe. Entonces, tienen que estar pendientes, ¿listo? No puede ser una historia superficial, como que había una vez un papel higiénico que se cayó en un baño y lo recogieron y se acabó la historia. No. No puede haber ese tipo de historias. La idea es que sea lo más creativa que sea posible. Yo voy a valorar la creatividad de la historia. Y así, ¿listo? Entonces, Daisy, inicia con la historia. Obviamente, tiene que contener el objeto que tomaron del lugar donde les dije. No, no, no sé, no me sale nada. Ojo, el taller del día de hoy es para empezar a medir la creatividad, ¿listo? La creatividad que tenemos al momento de improvisar historias. Recuerden que OLE no es solamente lectura y escritura, también es oralidad. Entonces, hace unos días fui a la farmacia a comprarme un shampoo y la señora me atendió y me dijo, me dijo, que no, que no. Ella no vendía el producto que yo estaba buscando. Me tocó irme para la casa y bañarme con jabón rey. Y ya. ¿Quién sigue la historia? Jonathan. Jonathan. Bueno, después de bañarse con jabón rey, se dio cuenta que se había acabado el papel higiénico desde hace dos días. Entonces, decidió volver a la farmacia y llego allá. Hola vecina, ¿cómo está? Se me olvidó preguntarle si tenía papel higiénico. La vecina le contestó, claro, sí tenemos, tenemos triple hoja y dale dos mil. Entonces, le dijo, regáleme un paquete de seis, de ese. Entonces, ya lo llevó a la casa y lo organizó. Bueno, después de eso, se dio cuenta que había sudado y que se había ido el agua y se quería bañar otra vez, pero como no había agua, entonces tendría que esperar mucho más tiempo. Ahí la sigue, Diana. Pensando y recordando todas las cosas que me hacían falta en mi casa, olvidé comprar las cosas de aseo personal, que son como el cepillo, de dientes, etc. Entonces, me tocó volver a ir a la farmacia y como que ya la señora estaba aburrida de mí y me dijo que aquí ya no conseguía nada más de eso, porque yo no era seria. Llevando la lista que necesitaba. Después, me tocó ir más lejos y allí sí conseguí lo que me hacía falta. Va, dice. Cuando conseguí lo que me hacía falta, regresé a mi casa, me bañé bien el cabello con champú y fui a cocinar un poco. Sigue, Jonathan. Sí, muchachos, una recomendación, espérame. Ojo, no tienen que, bueno, se volvió a mencionarle también, no se puede repetir, o sea, la persona que inicia, bueno, inicia, el que problematiza, problematiza, y el que tiene la opción de finalizar, le toca finalizar la historia. Porque, pues, se nos enrea la historia y se nos va por allá toda la hora haciendo la historia, ¿listo? Entonces, son historias corticas. Entonces, es la primera, la primera parte del juego es esa, ¿listo? Listo, ya ahorita vamos a hacer la segunda parte. Listo, expliquémosle rápidamente a Karen. Karen, estamos haciendo una dinámica de construir una historia grupalmente. Entonces, como, pues, estábamos disparejos, vas a ir con el equipo uno, que es con Daisy, Diana y Felipe, o sea, ella puede participar en la segunda porque ustedes ya están participando en la primera ronda. Ahora, la idea, la idea, Karen, es que cada uno dé un aporte a la historia, ¿listo? Pero, ojo, no pueden repetir, o sea, que yo me enredé, entonces, no, otra vez, Daisy, porque ya no sé qué más decir, no. Pero, o sea, la historia, ¿cómo es? O sea, no entiendo. Una historia cualquiera. Es como por palabra o algo así, ¿no? Una historia cualquiera, teniendo en cuenta un objeto que ya fueron a buscar tus compañeros por la llegada temprano, ¿listo? Entonces, te recomiendo la próxima. Ahora, ya Karen, pues, en la primera ronda, pues, ya no podemos contar. Ya sería la segunda, que es más interesante. Entonces, Felipe, finaliza la historia y voy con el siguiente grupo para darle espacio a ellos. Bueno, después de que ella se bañó, salió a almorzar. Estaba sentada en el comedor con su mamá charlando mientras almorzaban, cuando de repente llegó un domiciliario y golpeó la puerta. Entonces, ella se asustó y salió porque ellas no habían pedido nada ni nunca nadie las visitaba. Entonces, salió ella como por la ventana y dijo, ¿quién es? Dijo, necesito a la señora Margot. Margot era la mamá. Entonces, ¿y para qué? Para un pedido. Un pedido de que a la droguería siempre contigo que de un cepillo de dientes, un papel higiénico y crema dental. Y después entró en la conclusión de que la mamá había pedido todo eso mientras ella como loca había ido por allá a conseguir eso. Y caminó y subió y se tuvo que bañar dos veces. Y ya, fin. Y fin. Listo. Bien. Ahora, equipo dos, conformado por Estefanía, Paula, Valentina y Duván. ¿Quién de ustedes va a iniciar? ¿Voluntario o a la dictadura? ¿De si o no? ¿No se decidieron? Bueno, entonces va a iniciar Duván, ¿listo? Ahora, ojo, Duván va a iniciar la historia con el objeto que tomó y así sucesivamente. Ojo, no se les olvide nombrar el objeto que tomaron, ¿listo? Porque yo también valoro eso, que traigan el objeto que han tomado, que lo muestren en la historia. Ahora, Duván empieza así, ya saben, no puede repetir ninguno. Ya el que le toque finalizar, ya saben cómo se inventará la historia. ¿Listo, Duván? Te escuchamos. Bueno, entonces, había una vez un muchacho que, a ver, que estaba haciendo mercado. Ah, sí, remaquí, sí. Que estaba haciendo mercado. Y para todas las secciones del almacén y se le olvidó comprar la balosa. Llegando a la casa, pues, se acuerda, entonces, decide volverse. Y ahí ya, el siguiente que siga, que siga en... ¿Carol? Sí, sí, es. ¿Carol? Yo cogí el vaso, entonces, por la noche, cogió el jabón de la losa y se puso a lavar la losa. Y enjuagó toda la losa, pero cuando ya iba a finalizar, dañó un vaso. Y, entonces, se dio cuenta que era lo único que tenía. Y al día siguiente iba a visitar a su madre y necesitaba los vasos para tenerlos completos. Sigue Escárraga. Bueno, entonces, como ya era la noche y no podía salir, al siguiente día decidió levantarse muy temprano y salir por los vasos. Entonces, fue al centro de la ciudad, que le quedaba relativamente cerca de 20 minutos. Entonces, fue allá y comenzó a entrar a las tiendas, vi unos vasos, unas jarras, pero entró a una tienda donde vio unas cucharas de palo que le parecían muy bonitas. O sea, todas llamativas y como... Y venían cuatro, entonces pensaba regalarle un para a su mamá que iba a ir. Entonces, compró las cucharas y compró los vasos, después fue al supermercado y compró lo del almuerzo que le hacía falta, porque como el día anterior ya había hecho marcado, pero se le habían quedado unas cosas. Entonces, fue, compró lo que le hacía falta, ya después llegó a la casa, le hizo el almuerzo a la mamá y ahí sigue Paula. Pero, también a la mamá, allá en el almacén, donde vio las cucharas de palo, se acordó que a la mamá le gustaban mucho las olleticas. Entonces, le llevó una para llevársela y dársela como cualquier día, para que la mamá se sintiera bien. Y, no sé, pero... Cuando, de repente, tocaron la puerta, ella salió a mirar y era el portero que les dijo que les había llegado el almuerzo. O sea, ellos habían pedido un domicilio. Y, bueno, se pagó el domicilio y sirvieron con la cuchara de palo, usaron los vasos y, al final, lavaron la luz. Y ya. Falta uno, ¿no? ¿No? ¿De dos? Sí. ¿Listo? Ah, bueno, perfecto. Un final inesperado. Entonces, segunda ronda. Ojo, ahora el tiempo es el que más rápido traiga, pues, obviamente, es el que va a empezar de primeras porque es el que va a tener más tiempo para hacer la actividad. Y el que, pues, llegue después, no va a tener tanto tiempo. Ahora, ¿cuál es la dinámica? Vamos a ir... Cada uno ya sabrá dónde queda su ropero. Van a traer una prenda... ¿Eso es para el grupo uno? ¿Qué grupo? ¿Todos o...? Ya les digo, ya les digo qué grupo va a ir. Van a traer una prenda cualquiera, ¿listo? De la que tengan en el armario. ¿Listo? Pues, les aconsejo que sea entre más pequeña mejor porque no se van a complicar tanto. Pero si tienen ropa grande, listo. Perfecto con ustedes. Entonces, nuevamente, voy con el equipo dos a partir de ya. Corre. Jonathan, ¿va a correr? Listo. Valentina, Paula. Casi todo el bot corre. ¿Listo? ¿Tiempo? 16 segundos, ¿listo? Entonces, segunda actividad, 16 segundos. Párense, párense, párense todos los de mi grupo. Yo tengo el armario acá al frente. Bueno, entonces... Yo al lado. Voy con el equipo dos a partir de ya. Corre. Listo. Ya. Está pillado. ¿Falta alguno? Lo que es internet de mi casa está... No, no, no. Listo. Listo. ¿Ya están? ¿Falta Paula? ¿Jonas? ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? ¿Papulas de nuestro equipo? Pero se confundieron porque Paula era nuestro equipo. Yo fui el primero. Por eso, Paula. ¿Papulas del equipo dos, no? Yo fui del equipo dos. ¿Por eso? ¿Papulas de nuestro equipo dos, no? No. Primero fue el equipo de nosotros. ¿Papulas del equipo dos, profe? Bueno. Entonces, hagamos la diferencia. Aquí hice 20 segundos. Le restó 5. ¿Cuánto les da? Pues 15. ¿Y cuánto sacó el equipo uno? 15. 16. 16. ¿Listo? Entonces, equipo dos va de primera. ¿Listo? Ahora. Ah, no. El equipo uno sacó 15 y el equipo dos 16. Equipo uno 16 y equipo dos 15. No alcanzaron a estar empatados. Ahora, ¿qué van a pasar con esa prenda que han tomado? Le voy a pedir que apague el micrófono porque me escucho dos veces. Vamos a empezar. Es una pregunta. ¿Ya todos los equipos trajeron la prenda? Sí, ya todos la trajeron. Sí. No es que me fuera interno. Tranquilo, ya todos la trajeron. Ahora, ¿qué va a pasar con esa prenda? Van a empezar una historia, pero dramatizada. ¿Listo? Ya no me la van a contar. Sino que, obviamente, ya la van... Pues, obviamente la tenemos que contar porque no estamos así en vivo y en presencial. Pero, entonces, mientras la van contando, van dramatizando con la prenda que trajeron algún tipo de personaje. ¿Listo? Entonces, ustedes... Por eso les decía que entre más pequeña, pero es mejor. Si me traen grande, es más difícil. Entonces, van a empezar como quieran. Pueden elegir el orden que ustedes quieran para iniciar la historia, pero, ojo, dramatizándome... No, no, escuchen muy bien. No entendí. Dramatizándome con la prenda que trajeron un personaje, ¿listo? Obviamente contando otra historia, pero dramatizándome el personaje que vayan a meter cada uno, ¿listo? Cada uno va a introducir un personaje. Ustedes váyanla pensando bien. Entonces, el equipo... Pero, ¿la historia tiene que ser todas... ¿Tienen que coincidir? Sí, claro. O sea, tú inicias la historia y de repente se encontró con un personaje tal. Entonces, por allá alguien que tiene una bufanda. Una loca que siempre andaba con una bufanda y se la pasaba arrocándose siempre con ella. Puede ser algo hipotético. ¿Listo? Listo, yo inicio. Y tiene que ser dramatizada, ojo. Que yo vea que están actuando el personaje. Entonces, iniciamos con el equipo dos que sería Estefanía, Paula, Valentina y Duván, ¿listo? Que son los que menos se demoraron. Ahora, ¿escogen quién inicia o escojo yo? ¿Y no era el contrario? Eran los que más se demoraban y empezaban primero, ¿no? No. Los que menos se demoraban empezaban primero. No, o sea, ustedes se... No, el que menos se demorara tenía más tiempo porque era el que iniciaba. Y el que más se demorara, pues, tenía el segundo turno. ¿Se me hago entender? ¿Sí o se perdieron? Sí. O si quieren, mantengo el turno que tenían con el primer ejercicio. Igual nos toca pasar a todo. Pues, no hay diferencia. El problema es el tiempo. Dependiendo si el equipo que le toca de primera se demora más, pues, el equipo de seguras va a tener menos tiempo para hacer la actividad. ¿Sí o no? Sí, como quieran. Listo. Entonces, equipo dos inicia. No hay problema. Equipo dos. Entonces, inició Duván. Ahora inicia Paula. ¿Listo? Bueno, Paula, comienza la historia a partir de ya, ¿vale? Pero no, espere, espere, espere. ¿Y pero cómo la tengo que dramatizar? O sea, tú puedes meter... O sea, tú eres un personaje y tienes que dramatizar el personaje usando la prenda que tomaste de tu armario. Pero no, o sea, denme un ejemplo. Este no lo tengo claro. Pues, por ejemplo, yo traje un gorro. Entonces, hay una vez borracho que siempre llegaba a la tienda con un gorro de este color. Siempre. Y empiezo a dramatizar el borracho con el gorro. Ah, ya. Uno iba caminando y se encontró con otro y así, ¿listo? Para que empecemos a usar las cosas que traemos. Entonces, Paula, inicia. Un día un hombre con un pantalón blanco iba caminando muy feliz cuando de repente se encontró a un amigo. Y el amigo le dijo que el pantalón blanco que tenía estaba muy lindo y que era de marca. Que él quería uno igual. ¿Y qué, Carol? Ese amigo, la mamá tenía un saco de flores. Que... Un saco de flores. Y era muy reconocida por su acopor. Ya que todos los días lo utilizaba para ir al mercado, para ir a la tienda, a la panadería. Entonces, era reconocida por su saco. Y una vez, ella se perdió en compañía de su amigo que utilizaba un saco... Y ya, sigue dudando. Ya, sigue dudando. Prenda el micrófono. Juan. Utilizaba un saco verde. Y entonces... Espere, ¿cómo iba la historia? Es que yo ni me acuerdo. Ojo. Ustedes eran muchachos. Bueno, entonces espere. Entonces, Carol dijo que... Que un saco... Que esto... Bueno, entonces... No sé qué decir, profe. No tengo creatividad en este momento. Es tu equipo. Yo estoy evaluando es cómo está narrando las historias. ¿Qué más ayuda? Bueno, pues... ¿Qué más ayuda? ¿Alguien del equipo le puede recordar rápidamente? Para que él no se pierda. Tampoco se acuerda. Paula dijo que había un amigo que tenía un pantalón blanco que se encontró con otro amigo que tenía un saco que lo usaba para ir a todo lado. Yo me acuerdo de eso, pero no... O sea, es que no le diga yo coherencia a lo que dijo... Carlos. Pues siga la historia. Bueno, entonces... Entonces el... El amigo que le dijo el pantalón blanco se le iba a contratar el día siguiente. Pero él no podía salir sin medias. Y estaba como loco buscándolas por toda la casa. Entonces, al encontrar una media, salí con... Solo esa media. Y ya. El siguiente, ¿quién es? ¿Quién falta? Creo que... Yo. Sí. Bueno, al salir, como solo tiene una media, he decidido pasar por la tienda. Y ahí pudo ver el pantalón blanco y otra chaqueta muy parecida a la que tenía. Pero aparte encontró unas medias rosaditas con orejitas que le parecieron muy bonitas. Entonces decidió comprar todo. Y al siguiente día iba a salir con unos amigos. Entonces salió con los amigos y se puso toda su ropa nueva, el pantalón blanco y la chaqueta que había comprado y las medias rosaditas y ya. Listo. Final inesperado nuevamente. Ahora, vamos con equipo uno. Daisy, Diana, Felipe y Karen. ¿Listo? Va a iniciar Karen, ¿vale? Karen, inicia la historia. ¿Alguien quiere auxiliar a Karen del equipo? Que inicie, monita. Bueno, ya empiezo. ¿Ya? Sí, ¿cómo inicia la historia? Estamos escuchando. Ya. Para la cita, me doy cuenta que ya está tarde. Llevo una hora arreglando el peinado. Y me doy cuenta que ya está tarde para salir con mi pareja. Y me voy prisa para llegar. Entonces ahí va Daisy. No. ¿Yo? Sí, Daisy. Después de que me prisa para llegar, veo que está haciendo mucho frío y me empiezo a ponerme un saco gris. Veo que, veo que el saco está un poco manchado y no sé qué ponerme porque es el saco más bonito que tengo para esta ocasión. ¿Quién sigue o qué? ¿Quién sigue o qué? Karen. Bueno, yo me pongo un jean, el cual me horma muy bonito y me combina con el saco gris y tapa un poco la mancha que tiene el saco. Y me voy a ir a ver con mi novio. Bueno, con mi pareja. Y yo la tengo. Bueno. Entonces, después de que se vieron, bueno, después de que ya se alistó. Ay. Esperen un momentico. Después de que ya se alistó, ella iba caminando hacia el sitio de la cita. Iba toda dinda, arreglada. Y de la nada, vio que sale la paneja de ella de la casa de su ex, corriendo y hasta ahora vistiéndose algo así. Se puso así la pantalometa en la cabeza y corría. Y el papá de la china atrás, así con un palo. ¿Usted qué le está haciendo a mi hija? Y entonces él salió a correr. No, no es lo que parece. Todo tiene una explicación. Y entonces él salió a correr. Y preciso, se pasó a la otra de él y venía la novia. Y entonces ella lo cacheteó. Y le dijo, ¿qué está pasando? Y entonces él le dijo así. Te lo juro, amor, no estaba haciendo nada, perdóname. Y entonces le dijo, pero, pero, ¿estás tomado? ¿Estás drogado? ¿O qué hiciste? Y entonces ella, ahí, después él se viste bien. Pues ya tenía los boxers. El papá que se pusiera la pantalometa donde iba. Y se sentaron en una panadería y le explicó, no, no, yo no te fui en piel, te lo juro. Y entonces la panadería era cerquita donde vivía la ex, que sí la estaba engañando con ella. Y entonces llegó ahí con el papá. Y es que, si mi hija está embarazada, usted responde porque mi hija solo ha estado con usted. Y bueno, ahí el señor le pegó a este, la pareja bien arreglada. Bueno, la muchacha bien arreglada, maquillada, disque, tapándose la mancha para estar linda. Acabó llorando con el maquillaje corrido. Bueno, en fin. De ahí, y al man le tocó, le tocó después responder por una demanda de alimentos porque se había dejado embarazada a la ex. Ay, bueno. Y el muchacho se llama Dubán y la muchacha Tatiana, por si acaso. Tatiana, ahí acaba la historia. Bueno, final inesperado. Re inesperado, diría yo. No, muchachos, muy bien. De dónde viene la película. La otra parte, pues, era con las cartas de póker, pero no todas tienen, o sí. ¡Profe! Porque esa es la importante esa. Señor. El celular lo tengo en 3%. Bueno, entonces, igualmente, muchachos, quiero agradecerles porque fue un espacio muy, muy creativo y unas historias muy, muy imaginativas, creativas. Entonces, todo lo que se ha relacionado a ello. Entonces, ¿cuál es el veredicto? Grupo 1. En la primera ronda, me gustó el manejo de las personas que hay ahí, digamos, iniciaron con una narración en primera persona. Obviamente, el inicio estuvo un poco llano, pero puede mejorarse. Hubo diálogos, implementaron diálogos, porque, pues, por ahí escuchaba que le dijo y le respondió y, exacto. El problema, pues, también le faltó algo de fuerza, pero, pues, estuvo acorde al inicio, porque en sí fue un problema para bañarse todo el tiempo. Y, por ahí, por ahí hacían uno que otros sonidos para poder escenificar, bacano, me gustó eso. Grupo 2. Entonces, inició de forma tradicional, o sea, había una vez, etcétera, etcétera. Bueno, eso no es malo, pero, pues, pudieron haber iniciado de otra manera. Iniciaron con una narrativa directa, o sea, no vi diálogos así marcados, sino entonces caminó y entonces siguió y entonces, y entonces, entonces se quedó ahí, ¿sí? Y el final, pues, el final, pues, le faltó fuerza. La verdad, pues, la historia tuvo algo como así y después, po, cayó, ¿listo? Ese es el primer rectamen. El segundo, nuevamente, el equipo 1 inició con primera persona. Diana, pues, inició con primera persona. Pues, se perdió en ciertos lados el hilo, pero, pues, no fue así como. No, hubo dramatización que en ninguno de los dos grupos alcancé a ver dramatización, sino fue en el primero, que fue con Felipe, que fue lo que se había solicitado, dramatizar con la prenda que tenían ahí. Se limitaron fue a contar nomás con la prenda, ¿listo? Entonces, ojo ahí a las indicaciones a la próxima. Entonces, bien por eso, diálogos nuevamente y, pues, el final sí fue re inesperado para mí. No lo digo sarcásticamente. Ahora, en el segundo, equipo 2, pues, hubo diálogos esta vez, me gustó. Nuevamente, continuaron con la descripción lineal. No hubo como mucha introducción de diálogos ahí. En la parte en que Eduán, pues, ahí se perdió, por X o Y razón, pero igual debieron haberlo auxiliado. Como que, oigan, muchachos, la historia va así, así. Por ahí lo intentaron hacer, pero igual se sintió perdido. Entonces, la historia estaba así y resultó por allá, todo lado, ¿listo? La problemática, pues, obviamente se salió la narrativa porque, pues, no había ahí la continuidad. Y, pues, el final quedó como inconcluso, como que, bueno, ya, fin. O sea, faltó fuerza en el final, ¿listo? Entonces, no es malo porque, pues, la actividad obviamente es para empezar a aprender. Y como hicieron hoy, quiero que continúen con sus textos así, ¿listo? Empezar a trabajar más el personaje, los diálogos. No, profe, es que a Jonathan se le salió y no lo he volvido a dejar entrar. No, pero aquí no vi la solicitud de admisión. Dile que vuelva a iniciar. Listo, listo. Entonces, así como lo hicieron hoy, quiero que a futuro, pues, se vean en la mayoría de narraciones. Bueno, faltó la tercera parte, pero, pues, me disculpo porque no les avisé con tiempo. La idea era que les hubiera avisado con tiempo. Ahí era un concurso ya de velocidad, no era tanto de narrativa. Pero entonces, en la próxima lo tendremos ahí pendiente, ¿listo? Listo, muchachos. Entonces, para finalizar, pues, mi dictamen era que en esta ronda el equipo no es vencedor por el tema de la construcción que realizó. Obviamente, yo voy a darle mi valoración. El equipo no significa que vayan a perder, tranquilos. También van a tener mi valoración. Pero entonces, son oportunidades para empezar a mejorar, ¿listo? Y, pues, sobre todo el trabajo en equipo. Eso es lo que me interesaba mucho. No sé, muchachos, si hay preguntas, inquietudes, traumas, sugerencias. ¿Nada? ¿Listo? ¿Ya se ha tomado asistencia? Ya voy a proceder a tomar asistencia, no te preocupes. Igual, pues, asisten los de siempre y eso no repercute mucho porque ya me he memorizado varios rostros, ¿listo? Entonces, muchachos, muchas gracias por la asistencia. Y nos estamos hablando, entonces, el otro martes, ¿vale? Que les vaya bien. Chao, muchachos.